Un gran objeto, el cual se desplazó lentamente unos metros por arriba del punto donde se encontraba el autor de la intrigante grabación. El fenómeno anómalo no identificado expone dos luces en cada extremo de su estructura. La del costado izquierdo emite un fuerte destello en tonalidad rosa, el cual apunta directamente al testigo, quien como escuchamos se mostró sorprendido y agradecido de sostener un encuentro con estas presumibles inteligencias no humanas. En el desarrollo de este avistamiento extraordinario, el autor se movió de un punto a otro para registrar el momento en el que este visitante se aleja de la zona. En este ángulo donde se observan las ramas de un árbol, podemos establecer referencias de la altura y distancia a la que se encontraba este objeto. Definitivamente se movía a muy corta distancia de la superficie. El destello que emite sigue siendo muy intenso, a tal grado que ilumina la neblina a su alrededor. En los momentos finales, podemos apreciar cómo este misterioso visitante se pierde en el horizonte. Sin duda, un caso sobresaliente que pone de relieve lo cerca que ya se encuentran estas presumibles inteligencias extraterrestres entre nosotros. Este tipo de avistamientos en donde se ha logrado documentar una gran cercanía de estas naves con testigos, cada vez son más frecuentes. La noche del 28 de noviembre del 2023, en la localidad de Oxnard, en California, un testigo que circulaba en un automóvil alrededor de las 3 de la mañana, registró cómo un gran objeto con luces se encontraba estático sobre una zona residencial. Asimismo, la noche del sábado 10 de junio del 2023, en Ohio, también en los Estados Unidos, testigos lograron registrar cómo un gran objeto con dos grandes luces, desciende en una zona boscosa. Es claro, al observar estas imágenes, que existe lo que podríamos considerar como una especie de plan por parte de los visitantes para iniciar un intercambio de comunicación con los seres humanos.